El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones designó la mañana de este jueves 76 casillas para la verificación de medidas de seguridad de las boletas que serán utilizadas para votar el próximo 6 de junio por la renovación de los cargos públicos en el Estado. Para este proceso electoral se aprobó la producción de 3.838.944 boletas electorales para las cuatro elecciones en juego. La Secretaría de Salud del Estado recomendó a la población el uso de cubrebocas en espacios públicos con la finalidad de prevenir los contagios de COVID-19. La dependencia exhortó a no relajar las medidas preventivas y de sanidad, ya que son las principales barreras de protección. Esta mañana autoridades del Ayuntamiento de Claxcala y elementos policíacos sostuvieron una reunión para coordinar y asegurar las estrategias del próximo 6 de junio, con la finalidad de que la ciudadanía pueda salir a emitir su voto de manera segura y confiable. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud en el Estado de Claxcala, se confirmaron dos fallecimientos y cinco contagios de COVID-19, sumando en el Estado 17.944 casos positivos y dos mil cuatrocientos diecinueve fallecimientos. Sara y Mancilla, Noti 13.